Bien, Mad Scene. Mad Scene, la tercera parte de la trilogía de Ty West. Ty West es un director con un comienzo muy desconocido dentro de cine independiente. House of the Devil, Isocabin' Fever 2, In the Valley of Violence, entre otras, In Keepers, The Roost. Siempre ha tenido esta característica tan singular, entre singular y y podemos ya decir superficial, de homenajear ya desde la tipografía a un cine setentoso, ochentoso, de género. A veces podemos ir más atrás, como en el caso de Pearl, pero siempre lo ha tenido. Hay películas en las que ha estado más controlado. A mí me parece que House of the Devil, si bien hace tiempo no la veo, me parece más una película. Con Ed's me pasó eso mismo, yo también la sentí en una película, si bien uno podía atar esa unión con Texas Chainsaw. Y es cierto, para mí en el final de Ed's ya se presagia la onda que resta para las siguientes dos películas. Porque Ed's es una película que dentro de todo va yendo de manera lógica, pero sobre el final se despierta cierto cancherismo a partir de su personaje principal que ya me parecía, que ya no me gustaba. No me acuerdo si ella estaba fumando, no me acuerdo, pero me acuerdo exactamente esa sensación de que esos últimos cinco minutos, tres minutos, seis minutos, dos minutos, no me acuerdo específicamente, pero me parecía como el final... ¿Recuerdan el final de Django, por ejemplo? El final de Django es un final súper canchero. Estaba Django subido a un caballo, fumando, y dice, hola chicos, bueno, vamos para acá. Me daba esa sensación de que así una de más, y con la música y demás. Pero que la película no, en su casi totalidad, no tenía ese tono tan marcado. Pero bueno, uno dice, bueno, es un momentito en el final, tampoco es tan grave. Uno no va a quitarle a la película sus valores a partir de un momentito, que incluso es algo que a mí en lo personal no me gusta tanto, pero que tampoco es la muerte de nadie. En las siguientes dos películas esto ya está mucho más marcado. De hecho, creo que son dos películas que van... que juegan en ese tono. Perl es una película de monólogos... Perl es una película... Es extraño, ¿no? Porque Perl es una película de personajes... De personaje... Pero lo que sabemos del personaje es muy poco. Es muy poco y es remarcado 800.000 millones de veces. Creo que ahí hay un intento frustrado de Ty West... Que su fuerte no es ese. Ahora lo vamos a hablar. El fuerte no es el guión. El fuerte de Ty West. A él le gusta más jugar con las formas... Sin el vuelo... Que puede tener un Tarantino haciéndolo. Uno termina llegando a la conclusión de que él quiere ser el Tarantino del terror. Entendiendo a Tarantino como lo entiende él. No como lo entiendo yo. O no como lo entenderán otras personas. Que es... Tarantino siendo un... Un DJ, un DJ, un DJ, un mezclador de... De géneros o de películas de género. Tarantino siendo... Alguien que juega con las formas. Alguien que puede de repente ponerte un videoclip. Y de repente jugar con los títulos. Y de repente ponerte una pantalla dividida. Y de repente una mujer con los labios rojos. Y colores muy llamativos. Y de repente un juego referencial eterno. Donde uno puede ver que la persona que lo llevó a cabo vio un montón de películas. Pero que esas películas además... Al menos en el caso de Ty West. Hay un medio... Hay un juego de... ¿Cachás la referencia? Que Tarantino para mí no lo tiene. Tarantino hace un mundo con eso. Que es el mundo de él. Ty West yo no siento que haga eso. Ty West creo que juega mucho más al... ¿Cachaste la referencia? De hecho Tarantino referencia a películas que no vio nadie. Entonces... Claramente... No está guiñándole el ojo al espectador. Ty West está guiñando el ojo al espectador cuando pone el Bates Motel. Cuando pone este auto que se aplasta. Y uno dice... Bueno, los 80, Christine. Y uno ve que a la mujer la agarran en tal momento. Y uno dice The Wicker Man. Y bueno, y empezás a... Y uno dice MS45 de Ferrara. Con uno de los primeros... O el primer momento de... 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 De Maxine. Y ya en Pearl lo que se veía era esto de la... Bueno, vamos a hacer una película... Que parezca que es un melodrama musical. O ese tipo de melodramas. Que de repente tienen un momento musical. Y no solo se siente alejado del terror. Sino que... Uno ve que la película es demasiado consciente... De su posible popularidad en redes. Cuando ves el final. Con ese plano sostenido. Cuando... Hay un gran mal de la actualidad que es... Y te saca de la película. De hecho, cuando te das cuenta. Lo cual es bastante... Frustrante, ¿no? Porque... Que es la película... Que no solo le está guiando el ojo al espectador. Sino que... Busca que una imagen... Sea replicada en redes sociales. Y... Ya ahí... Estamos entrando en un terreno. Muy alejado... Muy alejado... Del cine. Lo que no quiere decir que T. West esté alejado del cine. Para nada. Para mí T. West tiene... Tiene... Tiene méritos. Tiene virtudes. Ahora vamos a estar hablando de eso. Tiene... Pero es un mal de... Del tiempo actual, ¿no? Y de muchas películas actuales que... Ya la trilogía... Esta trilogía... O sea, activo es para llegar... A ser un hombre conocido... Del que todos estén hablando... Por fuera de los que ya lo conocíamos... Tuvo que hacer una trilogía en A24. Una trilogía que... Donde está Mia Gott... Que Mia Gott... Repito... 800 mil millones de veces... Que quiere ser una estrella... En las tres películas... Mucho más en la 2... Y mucho más en la 3... En la 3... En los primeros 13 minutos... Dicen 10 veces... La palabra estrella... Una cantidad... Pues ya me había llamado la atención... Cuando la estaba viendo... Y después... Termino la película... Vuelvo a arrancar a verla... Y digo... No, no... Era una sensación mía... No, la cuenta... Y bueno... Debe ser la palabra más mencionada... En toda la película... Algo completamente reincidente... Que no tiene ningún tipo de gracia... Porque no es un chiste... Y que en realidad... Lo que intenta hacer... Es ocultar... El defecto... De no haber construido... Eficientemente a tu personaje... Un personaje que todo el tiempo... Está verbalizando... Lo que... Lo que quiere ser... Y recordándoselo al espectador... Parece ser un personaje... Que no tiene nada para decir... Que está vacío... Entonces tiene que repetir... El punto... Al que vas... Todo el tiempo... No tiene más nada... No tiene relaciones de pareja... No tiene... Talón de Aquiles... No tiene... Es un personaje vacío... Realmente... Y estamos hablando de tres películas... Tres películas... Sí, le pasan cosas... Porque le suceden cosas en la vida... Hay algo con el padre... Sí, pasan cosas... Pero no... Que pasen cosas... No significa que el personaje sea... Un personaje que tiene algo para decir... Que tiene algo para hacer... Que tiene algo para contar... Que tiene sus virtudes... Su defecto... No es un personaje en sí... Es más... La ilusión de un personaje... Y esto es algo que... Debería volver a ver... Debería volver a ver Edge... Pero lo había anotado en Per... Y acá lo noté mucho más presente... Maxine... Que es... La... Poca capacidad que tiene... Para transmitir... Ideas... Desde el subtexto... O sea... Él lo intenta... Realmente lo intenta... Uno ve la película y dice... Lo está intentando... Ve una escena... Y dice... Lo está intentando... Pero no lo está pudiendo lograr... Porque... De repente... Tal línea la subraya... Tal... Tal línea está acentuada... De más... Por el actor... O... Hay situaciones que... Directamente son incoherentes... Y están solamente puestas... Para que vos... Las entrelaces... Con lo que realmente quiere decir... Entonces claramente... Ahí le falta tacto... Hay un paneo a Hollywood... En un momento que es... A la montaña de Hollywood... A las colinas y demás... Que es... Que realmente... Digo... No... No... Innecesario... O sea... No es que está mal la idea... Eso es lo que estoy diciendo... No está mal la idea... El punto al que quiere ir... No está mal... ¿Cómo llega a ese punto? No es de los más... Atractivos... Digo... Cuando das el paneo a Hollywood... Solamente nos queda entender... Una sola cosa... Y él quiere que entendamos eso... Pero mientras seguimos... La aparente trama... Porque no es una película de trama... Maxine... Pero vos... El aparente hilo de Maxine... Entonces ahí está... En medio de una encrucijada... Porque quiere lograr algo... Al mismo tiempo que... Quiere tener esto otro... Pero la realidad es que... Cuando uno ve... Ese paneo... Solamente puede pensar en una cosa... Algo que es muy distinto... Si nosotros hubiéramos visto... A ellos ascender por tal lugar... Y de fondo... Le estoy tirando un ejemplo... Pero la película tiene millones... Desde el inicio... Desde la primera escena... Cuando ella está actuando... Y uno la ve actuar a ella... Y uno dice... Claro... Este es el momento dramático... Donde uno ve este personaje... O en el final... O más yendo al desenlace... Para no spoilear... Con toda esta idea... De quiero ser una estrella de cine... De verdad... También de vuelta... He dicho un montón de veces... O el juego de dobles... Que también hace... Tarantino... En One Super Nightmare Hollywood... Acá ha hecho... De una manera... Está... Está el juego... Está... Pero... Lo que uno podría decir... Medio Fordhamis... Hay un momento... Del Bates Motel... Que uno realmente... No entiende a qué va... Yo creo que puedo hacer... Una conexión... Con algo... Digo... Si... El Bates Motel... Psycho... Lo familiar... El trauma familiar... Que tiene ella... Con el padre... Y... Y... Y como ella es una asesina... Y bueno... Si ahí hay una... No sé hasta qué punto... Yo no lo estoy forzando... A esa lectura... No lo sé... O sea... La película me pone en duda... Si lo estoy forzando o no... A la lectura... Eh... Pero bueno... Está bien... Están las... 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 Las cosas dadas... Ahora... El set... Con el Bates Motel... Que ella entra... El otro se queda afuera... No pasa nada ahí... Por momentos... Diera la sensación... De que él intenta replicar... Porque volviendo a esta idea... De que él está siendo... Él está jugando a ser el Tarantino... Y el Tarantino... Desde su punto de vista... Reitero... Porque para mí Tarantino... Es mucho más... Que el juego de referencia... Que él... Es mucho más... En la comparativa... Además con Tarantino... Pierde por goleada... TWS... Esto es... Digo... Pierde por goleada... TWS... Que lo intentan... Emular... Y que no son malos... Pero... Quizás se está tratando... De hacer el Rancho Span... De One Supertime... Que en el Rancho Span... Es una escena como... Entre climática... Y anticlimática... Porque él va ingresando... Y es como una escena de terror... Y después se encuentra un viejito... Y... ¿No? Hay un clímax en MadSin... Donde de repente aparecen escopetas... Y se vuelve... Como una especie de... Mexican... Momento... Shootout... De... De la película... Un tanto de la nada... Y quizás se estaba intentando hacer eso... Pero bueno... No... En algunas es... En algunas secuencias es más disfrutable... Y en otras... No es... No es... Claro... Uno lo termina sintiendo superficial... Quizás disfrutable... Porque realmente yo... MadSin... A diferencia de Per... Estoy hablando... Estrictamente de como yo me sentí... Viendo la película... A mí me gustó más MadSin que Per... Un poquito... Un poquito más... Un poquito más... La que me gustó de verdad... De las tres... Hace tiempo no la veo... La vi cuando salió... Y no la volví a ver... Es Eds... Eds me pareció una película de terror... O sea... Una película de terror... Eds y derecha... Con esta salvedad sobre el final... Pero que me parece inofensiva... Per... La sentí como la película prestigio... No me gustó nada eso... MadSin es como un cúmulo de referencias... Medio raro... Medio... Random... Con un montón de intentos... Que no terminan de funcionar... Pero que uno la puede ver... Y... Y llevar... ¿No? O sea... No me parece una película aburrida... No me parece una película... No sé... Que esté... Mal filmada... Mal filmada... Del sentido... Digamos... Más... Más... Más claro... O más... No es claro la palabra... Que sé yo... Uno ve cómo está rodada... La escena inicial... Y después tenés el plano de secuencia... Es como muy... Muy prolija... ¿No? Tiene... Esto es... Este es un... Un... Una... Un gran... Una gran contradicción... Pero bueno... Le pasan muchas películas... Tiene esa contradicción... De que la película... Por momentos es muy prolija... De uno ve el plano inicial... Cuando va entrando... Y cuando va saliendo... O el... O... O cuando va siguiendo al personaje de ella... Que insulta muy cancheramente... A las chicas que están esperando... Y... Y vemos la patente de ella... Bueno... Eh... Pero claro... Al mismo tiempo... No es una película tan prolija... O es un... O no es una película... Que quiera ser tan prolija... Eh... Tiene esa... Medio esa contradicción... En el sentido de que... Bueno... Uno ve... Que se yo... Los granos... Y uno ve... Asesinatos... Gole... Pero al mismo tiempo son... Cuidados... Eh... Entonces tiene esa contradicción... Media extraña... De... De... Bueno... Estamos viendo que le aplastan... Los huevos a un tipo... Eh... Con un... Eh... Con una sangre... Y una carne... Un tanto artificial... Pero bien cuidado... Eh... Entonces... Bueno... ¿Qué me tiene que generar esto? ¿Esto es una imagen bonita? ¿O es una imagen que me tiene que desagradar? ¿Eso que el Gialo lo hace tan bien? Bueno... Acá eso no... No... Si... Tener... Iluminación... Eh... De película de Gialo... Ponele... Digamos... Si... Por los... Por los colores... Uno lo puede vincular por ahí... El guante negro... Eh... También... En cuanto a... Objetos... Si... Pero... Eso que el Gialo hace tan bien... De generar horror... Horror y belleza... En mismas partes... Pero que uno lo pueda... Que uno pueda sentir el horror primero... A la belleza... Digo... Que la belleza venga después... Que la belleza sea como una... Una parte... De la... De la... De la tragedia... De la crueldad... Del asesinato... De lo visceral... Eh... Una parte que podamos ver luego... Que podamos notar luego... Bueno... Acá eso... No está tan... Eh... Bien trabajado... O bueno... No le funciona tanto... Digo... Eh... Y... Y... Y uno termina quedándose a mitad de camino... Porque claro... Uno no siente ni miedo... Ni... Eh... Ni tampoco le parece... Que esté viendo... Eh... Eh... Un cuadro de John Ford... ¿No? Así que... Bueno... Eso por un lado... Y otra cosa que me llama la atención... Eh... Otra cosa que me llama la atención... Es... A ver... Tenemos tres películas... Machin toma... Eh... La desafortunada decisión... Creo que a nadie le gustó el último acto de Machin... Eh... Esto tiene que ver... Pero yo ya lo sentí desde el comienzo de la película... Quiero decir... Pero bueno... Si uno no lo percibe en el comienzo de la película... Es mucho más frustrante me imagino... ¿Qué es? Eh... De repente la tercera película... Depende de... De las anteriores... Específicamente de la primera... Y eso se vuelve un tanto... Eh... No es tramposo lo que uno diría... Pero... No tan alejado... De un universo... Del que supuestamente debiera estar alejado... O del que supuestamente está alejado... ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a dejarlo lo más claro posible... De un lado tenemos el universo Marvel... El Marvel Cinematic Universe... Dentro del Marvel Cinematic Universe... Salió una película reciente... Deadpool Wolverine... Que todos los que la vieron... A favor o en contra... Mencionan... Que la película... Para verla... Tenés que haber visto... Un montón de películas anteriores... Y además tenés que haber estado... En contacto con noticias de... Los tabloides... Y de este... Quería... Bueno... En fin... Eso es como el ejemplo más... Extremo... Del... Película que depende de un montón de cosas... Para que vos... La puedas ver... La puedas ver... Y disfrutar... Y entender lo básico... El opuesto... Mucho se ha dicho que es... La productora 24... O el cine independiente... O este tipo de películas... O este tipo de películas... A veces se lo han mencionado con el mainstream... Y demás... Pero bueno... Muchas veces se cae en esto... Como bueno... A mí me gusta esta otra línea... Pero en realidad estamos ante... Películas... Que... Que no terminan de alejarse de ese mundo... O de esa dinámica... Vamos a citar... El ejemplo de Maxine... Maxine es una tercera parte... Que pareciera que cada parte es individual... Es decir... Vos podés ver Per... Sin haber visto Ed... Ahora... Cuando vos ves Maxine... Sin haber visto Ed... Y Per... Estás medio en bolas... Y sin embargo... No es una película que diga... El número 3... Porque si dice el número 3... Bueno... Si... Sucede lo mismo... Pero hay como un aviso... ¿No? Ahí muy claro... En cambio alguien... El día de... Dentro de 15 años... Ve Maxine... No sabe que existen las otras dos... Y dice... Che... ¿Qué carajo es esto? Es dependiente... De esas dos películas... Anteriores... Como lo es... Una de Deadpool... O una de... Del MSU... No... Claramente no... Pero si tiene que... Casi obligatoriamente... Caer en eso... Como bueno... Esto es un cierre... Y esto es un... No... Y hay que tejerlo... Y bueno... Y si no se puede... Hay que tejerlo más... Y por eso se da... El peor tercer acto... De las tres películas... Con este intento... De querer atarlo... Con algo de la primera... Que... Claramente no convenció a nadie... Y que se siente... Bastante... Berreta... Y bastante aburrido... Por cierto... Es... Es... Todo lo que es esa... Esa pata final de la película... Entonces... Estamos ante una... Una oposición... Que... Que uno podría decir... Bueno... Utiliza las mismas herramientas... Sí... Pero en función... De generar... El mismo estímulo... Generar la misma droga... De hecho... Es tanto... La droga parecida... Es tanto... Esa sustancia... Con molde distinto... Porque Steve Wes... Es un director de cine... Y porque... La película... Claramente... Mad Sim... Más allá de los... De los señalamientos... Que uno pueda tener... Y demás... Me parece... Cien mil veces superior... A cualquier película del MSU... Que yo he visto... Hay algunas que no vi... Así que dejo la puerta abierta... De todas formas... También... Tiene... Un... ¿Cachás la referencia? Esta es una película... Específicamente... De cachás la referencia... Pero es... ¿Hasta qué punto... No estás haciendo lo mismo... Pero para el cinéfilo... Entre comillas... De culto... O el cinéfilo de género... ¿Cachaste la referencia Chinatown? ¿Cachaste la referencia Psycho? Nadie está en contra... De la referencia... De referenciar una película... El problema es cuando las películas... Se convierten en... Valdes de referencias... Solamente puestos... Para que uno diga... Ah, mirá... Como en tal película... Y no tenga ninguna otra función... Dentro de la trama... Dentro del desarrollo... Dentro del... Y eso a mí me hace un poco de ruido... Es cierto que es lo que sucede hoy... Digo... Si uno ve... Dune... 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 Supuestamente es la oposición a Marvel... Porque Marvel es medio jodón... Y Dune es más serión... Pero Dune... Van a ser tres partes... Y la primera parte... Vos la ves y es una película incompleta... Hace poco salió la película de Kevin Costner... Que se menciona también... No, esto es la vuelta del cine... Esto es el western... Esto es... Esto cambia... Cambia todo... Cambia todo... Es una forma completa... Es una forma clásica... Sin pretensiones... Sin mayores pretensiones... Yo no la he visto aún... Pero todo lo que uno puede leer es... Es una película que... Está más cerca de ser una miniserie... Con... Con más altura... Con más prestancia... Porque la hace Kevin Costner... Pero está más cerca de ser una miniserie... De capítulos de tres horas... Dividida en... Tres partes... Que una película... Propiamente dicho... Porque supuestamente... Por lo menos leen las críticas y demás... Incluso gente que la ha visto... Y que le ha gustado... Todo lo que es la segunda mitad de la película... Presenta personajes... Que no termina de cerrar... Puestos para desarrollar en la siguiente parte... Entonces fíjense... Como el propio western... Género clásico... Kevin Costner y demás... Termina cayendo en la serialidad... Termina cayendo en ese... Ida y vuelta... Que en realidad lo serial no es... Que de Marvel... Digamos... Lo serial... También es algo... Histórico... Uno puede llegar a decir... Pero... Cuando vos presentás tantos personajes... Digo... Suponiendo que esto sea cierto... Si vos presentás un montón de personajes... No les das un cierre... Y después lo dejás para otra película... Nadie está en contra de las secuelas... Hay gente que está en contra de las secuelas... Pero bueno... Vamos a hablar de que... Las secuelas... Está bien que haya secuelas... Pero cuando se exige demasiado depender de las otras... La película termina siendo menos una película... Y más un capítulo... Porque la película no se puede defender... Por cuenta propia... Por sí misma no se puede defender... Che... Pero acá me quedó... Sí, la pasé a barba... Pero acá me quedó... Bueno, sí pasé... Tenés que ver la que viene después... Che... Pero acá esto yo no entendí... Todo esto de dónde apareció... No, claro... Pasa que tenés que ver las dos anteriores... Che... Pero pará... Pero esto del auto de acá... No... Pasa que tenés que ver Christine... Tenés que ver esta... Tenés que ver la otra... 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 Y en un momento decís... Bueno, ya me vi 800 películas... Bien... Y... Y al final... ¿Qué pasaba acá? No, bueno... Ahora entendiste que iba a esa película... Bueno, está bien... Pero qué... Qué... ¿A qué iba con la referencia a esa película? No, no... A que la identifiques... Bueno, ahora la identifico... Bueno... Era eso... Se va vaciando... El referenciar... Cada vez se va vaciando más... Así que bueno... Esas fueron las sensaciones... De... De Matt Zinn... Eh... Una película... De la que hoy estamos hablando... Y yo no creo que hablemos... Mucho el día de mañana... Como sucede con la gran mayoría... De las películas que salen hoy... Eh... Pero este es el juego... El juego es este... El juego es este... Guste o no... El juego es este... Que funcionen para el hoy... Mañana veremos... Lo curioso es que Matt Zinn... No sé si... Siquiera si funciona para el hoy... Porque realmente no... Digo... Per sí ha funcionado... Para el hoy de Per... Para el ayer... Digamos... Y Edz creo que también... Matt Zinn... Me parece que no... No termino de calar hondo... Está bien... Eso a veces genera un efecto rebote... Que es de repente... Gente diciendo... Yo amo Matt Zinn... Amo Matt Zinn... La vida... Matt Zinn... Matt Zinn... Porque claro... Porque hay otra gente... Que le soltó la mano... Entonces... Bueno... Yo amo Matt Zinn... No... Si... Posto de Matt Zinn... Si... Remera de Matt Zinn... Pero eso en un momento... Cuando te vas a dormir... Decís... Me parece que un poquito lo estoy... Me parece que un poquito lo estoy inflando... Porque... Para llevar la contra... Que es lo que sucede... Con muchas películas... Denominadas de culto... Matt Zinn... No una mala película... Una película más... Una película más... No hay mucho más para decir... 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 No hay mucho más para decir...